Este chaval sabe, lo voy a fichar En 3, 2, 1, tanque En el tanque, estoy en el estanque Fumando en el estanco, toda palanque Así de guapo, mejor que no cantes Vas a 180, es probable que te adelante Detonar, gallante, voy a detonar Y tú vas a pasar la fregona Detono, minas antipersona Así de guapo, esta niña no esquiva mi sonar Mira, la pera que neció, que creció en un árbol venenoso del Amazonas Mejor que me la comas, me sigue la base Es el detective Conan No pierdo el hilo, a punto de morir Pero tan solo al filo Sabes la verdad, dilo Y un recipiente de dientes de cocodrilo Voy al rollo y el rollo lo esquivo Es ácido corrosivo, corrosivo Lando no llego a la meta No te metas conmigo, primo Tiempo Tres, dos, uno Untar Te voy a untar como mantequilla De forma sencilla Sale el sol, pero este tipo brilla Te crees muy bueno con tus buenas rimas Pero yo soy Pablo Escobar Enifando mi cocaína Y me siento en esta tarima Como si nada pasara Balsa Y voy a embalsamarme solo De buenas rimas Dando ligas aquí arriba En la tarima Son las callas, son esquinas Solo esto me motiva Ladrones No te creas cabrón Que yo soy un ladrón No voy a robarte pertenencia Solamente flow Y me voy a adueñar de él Hasta ser el mejor Pero luego lo pienso Y tengo el mío, bro Que no me vale No te voy a criticar Que está muy mala Que es muy buena Si me sueles imitar Te voy a cortar y dar En partes en par Tú no eres mi par Menos mí igual Anda pa' llamo Arder Tú vas a arder en este infierno Yo no pongo pero No pongo pretexto Solo texto Dame presupuesto Me soy por tu puesto Vengo por lo mío Por supuesto Esto es bueno Solamente texto Fresh Explosión Soy una explosión Primo Soy la mayor cosa Que has visto en tu vida Desde niño Solo que ahora No lo recuerdas Porque según tú No lo has visto Pero estando enfrente tuyo Es un explosivo No lo has visto Explosión a la derecha Contra el chune Se aborta Está corta la mecha Ey, un loco Tú no me acechas Como Tolkien Vigilando la cosecha Vigilando la cosecha Pero te descuido Un momento y plan La seca y me fumo Tu hierba No te creas tan bueno Que yo tengo la mecha Hecha para darte Y que te quedes con la mente Desecha Desecha Pero que haces tú Explosión Pam, 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 pam Big boom Pero que dices tú Explosiones con los muertos No mueren Ya estás muerto tú Yo no estoy muerto Menos ha visto mi ataúd Solamente traigo explosivos Pa' mi la actitud Mi actitud Ganarte ya es un déjà vu No pasa ni el puto test de actitud A mí los explosivos me calman Porque solo exploto el pecho Si rapeo encuentro calma Estoy loco, me toco el alma No son roscos Tampoco pasan palabras No, no No son pasapalabras Tu palabra no pasa Hoy me siento en mi casa Yo soy la amenaza De todo este sitio Tú no vengas de malo Que te noto de testigo No te conocí ayer Eres un rapper de recreo En tu casa La primera vez que te veo Ey, you loco Esto es un te veo Esto es el Olimpo Y yo el quinto perceo No lo dices de forma seria ¿Cuántas veces que te trabas? Tu mecha está a la corta media No te lades de bueno Que veo huecos en tus medias Y hoy día no vas a caminar, bro Por esta acera Te escucho y me río Por eso me trabo Porque no hay traba en lo mío ¿No entiendes, tío? No haces así No supera el desafío, tío No entiendo lo que dices Te contradices Nada bueno me dices Aprende a ser de business No tengas algo Que parece feliz Y luego triste Dos caras no me sirven Pibes Yo no me contradigo Tupac Solo Dios puede juzgarme Y tú no conoces a Tupac Rapeo como un hijo de puta Como un hijo de Gutan Puta Como un hijo de Gutan Pero eso no es difícil Difícil es parecerte a Biggie Y dale ritmo, sisi Niggy esto es explícit Tú quieres ser como yo Y solamente eres mini Que mini soy uno entre mil Y contra mí Tú aquí Mil formas de morir Te está cayendo un misil Voy a lo cruzado Y te matan de al fin Y fin Y fin Pero no eres mi broda Escucho tantas veces Lo que dices que no me impresiona Lo he visto en batallas En Madrid y en Barcelona Actualmente estás imitando A todo tipo de zonas Última Por el rapero hermano No desencante Decir No es decir cosas impresionantes Hay gente que impresiona por sí sola Y tú no eres rapero Si esto no te mola Tiempo 19 años Ya 9 haciendo hip hop Sueno crudo Como matar a tu hijo Sabes que rapeo Aquí no te elijo Llama a tu abuela muerta Esta tuerta no coge el fijo Un minuto hermano Te corrijo Llega a tu casa Y roberto al hijo Rapeo como quiero Y si lo hago mal Yo solito me corrijo Mijo No rapeas como yo en tu vida Aunque te pienses Siete seguidas No te da la vida Porque la tuya No es mía A lo mejor mañana O otro día Mila pues hasta arresta la policía Rapeo también que me sigue todo la CIA La tuya tuya La mía mía Me escuchan y dicen Muertos reyes Muertos reyes atropellen la autovía Lo hago todavía Dos años sin rapear Pero igual de rías Estoy en la mía Pescos pa' el traidor Que a mi no confía De 5 en 5 no se fía Una manito corre pa' la policía No bitch Llegas tarde Vas a lamentarte Hace mucho que estás empezando a odiarte No creo que deberías de gritarme Que si a la tercera vas a cansar Voy a reemplazarte Y ella no te va a valer tantos ritmos Y hablar sobre que tienes hip hop Desde que eres un niño En ti solamente noto demasiado capricho Si hace que ninguna ave Quiere entrar en este nido Me sobra pro Para darle a la base Clases de hip hop bro Yo sigo en este percance Y da más le alcance Libro que siempre digo yo Tú no llegas ni con tiempo Yo ya vendí el reloj Tú no tienes todo lo que tengo Prima información retengo Hace tiempo te dejé en el suelo Veo mucho en el subsuelo Helado, congelado, cero, sub cero Yo quiero en este infierno Te dejas en el cielo Si es un minuto entero Pienso dejarte boca abierta No parto en la liga Si no puedes contra mí Yo sí que soy un quila Tengo demasiadas rimas que me motivan Cada vez que traen las cocas A pira negro Tú ni siquiera pasas Tú ni siquiera me motivas Te ríes demasiado Porque te hago feliz la vida Con buenas rimas ¡Dem, niga! De la partida Ven a mi party Y encuentro una bitch Tú no puedes ni siquiera competir Te basta solo con mentir Te crees que con hacer una pausa Llegas aquí Yo también puedo hacer pausas estúpidas Pero eso no me va a mí ¡Tiempo arriba! Agua que te falta ya Catarata el Niágara Bríndome de la espalda Que te voy a apuñalar No te creas tan bueno Que tú no eres nada Yo rápido Light flash Fumando hachis Hush Fuck these niggas No tiene mi flow Really? Tú eres reality Mortal Kombat Brutality Habilidad mental Tú no vas a pasar Daño verbal Se clave ya Eso me sirve Tú no te vayas de malo Que esto es imprescindible Dame un minuto entero De lo que a muchos le sirven Pero solo pa' ti No te creas indestructible Que hay otros raperos en muchas ligas Haciendo historias Contando victorias Y teniéndolas en su memoria Eso hace que perduren No es lo que tú dices que es cultura Pero a la basura Ese todo resume Y ahí me queda No me den gritos Denme aplausos Que eso es lo que más me llena ¿Qué te esperas? Y ahora para Que esa mierda se espera Yo siempre tranquilo Del sur para el norte Del ritmo que se pega Like Bluetooth Cortes Hombre Tú quieres tener Sitios que corresponden Pero a tus ideas Ellos se anteponen ¡Bien! Pasados minutos Diciendo que rap Mejor que yo el mierda Eso que es suicidarse Y no tener cuerda ¡Ah! Mejor que el polvo lo muerdas Te conozco de ayer Pero mitad ya recuerdas Contra las cuerdas Estás con loco hermano No me ganas Eres el guille malo Del kinder malo En colombiano Hermano No me ganas Ni contando Diez con una mano ¿Cómo estamos? Tú no me conoces Estas son las voces del amo El que cuida tu establo Y tu padre sabe de lo que hablo Soy el diablo Con Einstein Sacando la lengua En medio de la superficie De leguas Viendo la guerra Normal que la piel se te erice Contando erizos con espinas del 15 Pintando sin pincel Corriendo Teniendo Dos miles Quince Quince Ojos de lince Catorce niñas del 15 Estoy detrás tuya Maricón Mejor que sprintes Silencio Silencio Que me toque la capela Me hacen hacer esto Pero soy en sí No profeta En mi juego no te metas Si no te quito eso Y te toco las tetas Que completo Primo en serio Deberías por lo menos Tener algo más de criterio Tienes muy buenas rimas Que tienes muy buen misterio Pero eso no te va a llevar Al otro lado del hemisferio Mira compadre Primero me dices Completo Y después tienes buenas rimas Quieres ganarme Y mira que no me gusta Hacer las cosas del argumento Pero por lo visto Eres tonto Y no te has aprendido el cuento No me he aprendido el cuento Porque yo odio al final Eso me hace letal y real Con mi ganso y leal Muy diferente a los rappers Que vienen acá a competir Y creerse algo más El cuento solo sabe El que lo escribe Y el que en la última escena Lo escribió Mejor que se suicide Por eso Te comprendo Y sé lo que dices Pero es muy tonto Y no te voy a dar Lo que pides Y acaso tú escribes nega Si tuviera que leer El libro que escribes Y si fuera como rapea Te aseguro que habría Que leer a medias Porque te trabas demasiado En cada batalla Y eso hace que en el mar Te falten agallas Lo que escribo Las letras que me quedo Un aplauso Empiezo y te como entero Casi me gana la capela El que dice que es rapero Loco Eres un quinceañero En la mafia rusa Incluso te cortan hasta el dedo ¿Qué vas a hablar tú De la mafia rusa? No pongas excusas Con tu robia rusa Ella sí es mi musa Puta Sus planes no resultan Siempre te ejecutan Tengo letras Y números que se multiplican En sursa Tú conoces a la mafia colombiana Donde te rompen el colombianal Y también a tu hermana Me entran las ganas Tu órgano es vendidos En un mercado de ganas Yo conozco a la mafia pehuana La que te desaparece En la noche y la mañana La que te lleva a la calle Y te deja sin entrañas Que te maten Y aparezcas de la nada Ya no es cosa extraña A mí en Perú me la apelan Que son más tontos que en Bolivia Y más pobres que en Venezuela No sé quién es lo que queda Y aunque no sea rico Se devalúa tu moneda Tu moneda era el oro bro Yo sí mejoro Tú sola eres un huevón Querías darme buenos ritmos Hablando de mi nación Yo no hablo de la tuya Y eso me hace a mí una excepción Es el oro que dice Lelo Era tuyo Pero te lo robó mi bisabuelo Ahora me entero Crece en Dios Está rezando el credo Me lo robó tu bisabuelo Pero tú no eres el bro Tú eres su compañero Y eso que ni llegas a eso Por eso No hables de otras personas Porque tú eres algo ajeno Esas personas a mí no me flican Te pegan Hacen a los aztecas la inca A mí no me ganas Y si eres tonto Como antes Printer Como antes Printer Pero tú eres malo Toma esta paliza Te pertenece y te recalo ¿Quieres que te llene un cuarto Lleno de oro? Vas a quedarte con la cara de pizarro Que yo soy malo ¿Has visto que nivel Con el nivel que él me ha dado No te ha quedado claro? La última base para mí Era un regalo Última Ey hermano Es fácil rimar sobre malo Volver a mí me rima como palo Pero si rima así No va a llegar a nada hermano Primero aprende a redimirte Sobre tus pecados Si... La cámara me adora Vale A la cuenta de Tres Dos Uno Se la lleva Chune Un bravo por eso